En la telenovela golpe de suerte en avances Facundo tiene dudas de lo que pasará entre ellos cuando Grandinetti se vaya lejos y por ese motivo le pregunta a Lupita que no parece tener una respuesta definitiva pero puede que a último momento decida cambiar de opinión especialmente cuando Nacho y Eva en el avance se besan y apenas lo sepa Lupita yo quiero ver qué es lo que va a decidir y con testigos de lo que pasó Nacho no podrá negarlo pero siendo infiel y abandonando las cosas que los unía como familia junto a Lupita las cosas ya no serán las mismas y se nota que Nacho sí quería besarla porque en un momento quiere alejarse mientras que Brenda queda en peligro y sería un buen momento para que Alan llegue en ese momento o tal vez Brenda de todas formas quede grave déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo